Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel Amigos que nos den y nos leen a través de www.espectaculosorizaba.com.mx Mi nombre es Flavio y como siempre los acerco a las estrellas Y en esta ocasión me encuentro con un venezolano Que viene a demostrarnos su talento Y sobre todo su música latina salsa Él es JJ Ruiz, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad Por la oportunidad Me siento contentísimo de estar acá Me han tratado con mucho cariño Estamos como en familia De verdad que le he pasado bien, buenísimo El viaje estuvo un poquito forzado Tendría que haber llegado ayer a las 12 de la noche Y llegué como a las 4 de la mañana El viaje estuvo bastante duro Pero aquí estamos, disfrutando del cariño de la gente de Orizaba Y sabrosísima esta experiencia Estás de promoción en nuestro país ¿Qué trae JJ para los mexicanos? Es salsa, es latino Sí, sí Pero realmente, ¿qué es lo que traes a demostrar a los mexicanos de tu música? Bueno, yo traigo mis poemas Traigo una propuesta No quisiera decir diferente, ¿no? Traigo mi propuesta Traigo mi propuesta Ahorita vengo con una producción que se llama Mi Esencia El nombre Mi Esencia Deriva de que todas las canciones del disco son de mi autoría Es mi propuesta, es mi esencia Lo que plasmé en esta discografía Es mi primera producción Es una producción que se hizo CD más DVD en concierto Esto se hizo en el estado de Veracruz En el puerto, puerto de Veracruz Ahí en Boca del Río, donde está el barco, donde se come sabroso Así es Ahí lo hicimos Exacto Ahí lo hicimos Y de verdad que quedé bastante contento con el resultado de lo que quedó el producto final Es una producción de salsa romántica Quise ir un poquito a ese estilo setentoso De la salsa de los años 70 Salsa tradicional Muy bien Donde solo usé timbal, conga, hongo, los cuatro metales, piano y bajo No usé batería, no usé cuerda, no usé nada Salsa tradicional como se hacía la salsa antes Tengo entendido, según el poquito que hemos estudiado de ti Dicen que eres casi la voz doble de Mark Anthony Tienes el timbre parecido a él De hecho creo que hay un homenaje, creo que en el concierto que vamos a presenciar tú y yo Exacto Independientemente de lo que tú nos vas a traer Algo de Mark Anthony Exacto No diría yo la voz doble, no Yo traigo mi esencia, pues No es la voz doble Yo considero que la tesitura, mi tesitura va con la de él Entonces se me hace hacer las canciones de Mark Anthony Con mucha humildad y mucho respeto Eso sí, mucha responsabilidad Cantar esas canciones Son muy altas Hay que tener, ¿cómo es? Hueve Enjundia, enjundia Eso, eso Escuchamos a JJ, es importante que seamos un poquito más de él Porque estamos en entrevista exclusiva A toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales Porque hoy en día las redes sociales son infalibles Aunque pues todos los medios de comunicación son importantes Pero nosotros tenemos muchos seguidores CJ y es muy importante que Eso llegue hasta Venezuela A tu gente A tus seguidoras A tus seguidores Y no sé No se preocupe Es el viernes 5 En la estación 33 Señores, el señor JJ En vivo Desde Venezuela para México Con la mejor salsa Dando a conocer su música Y haciendole un tributo a Mark Anthony Exacto Ahí, ¿estás escuchando lo que está sonando al fondo? ¿Quién es este amor? Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Wow La versión en sax Supongo que también en las tiendas virtuales No sé si estás en iTunes ¿Dónde estás? En todos lados En todos lados Está ese disco Se llama Salseros de corazón iTunes Sambor Chedraui Allá lo tenemos Allá lo tenemos Mira, de aquí lo estamos viendo Sí A mí particularmente me gusta mucho mi disco No sé Espero que les guste a la gente Ya lo tendremos Espero que les guste a la gente Son poemas Son poemas 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 Vivencias Hay una canción que se llama Mis dos camisas Que habla de que yo tenía una camisa blanca Y una camisa negra Y me fui de parranda La negra se puso blanca Y la blanca se puso negra Pero mi mamá me dijo Mijo, no hay ningún problema Tú vas a lavar la blanca Que yo te lavo la negra Sí Yo lavé la blanca Y mamá me lavo la negra Yo lavé la blanca Wow, con mucho gusto Mamá me lavo la negra Yo lavé la blanca Y mamá me lavo la negra Yo lavé la blanca ¡El coro! Mamá me lavo la negra Excelente Cuata Cuata ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales Yo manejo mi fanpage Yo personalmente manejo Y le respondo a todo el mundo Muchas veces no puedo responder a todos Porque me encuentro dándole la mamila al bebé ¿Qué sé yo? ¿Eres papá? Sí Soy papá de un mexicano ¿Te enamoras en México? Me enamoré en Venezuela Y te trajiste a los chupacá Exacto Y nada más que historia, señores Y dimos a luz aquí Un lindo mexicanito Se llama Marcelo ¿Qué tiempo tiene? Tiene seis meses Apenita, señores Pues ahí está Yo creo que ya te casaste con nuestro país Y espero que mi país te abrace desde como has llegado Espero que tu país se case conmigo O nuestro país se case conmigo Porque las venezuelas, señores, hermosas Por algo las bellezas mundiales son venezolanas Entonces, señores Luego que sí, hay mucho talento Yo creo que estamos unidos, Venezuela y México y muchas cosas Exactamente, sí Nos parecemos bastante Ese calor, esa energía que traemos Esa energía de los latinos Eso no lo tiene nadie Solamente los latinos Señores, pues ya vieron Esto es una gran entrevista Muy íntima Con JJ Todos los lectores De espectáculos de Orizaba De parte de JJ Ruiz Tu amigo de Venezuela Que viva la salsa, caballero Y nosotros continuamos con más Recuerda que esto es espectáculos de Orizaba Punto com.mx Continuamos Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída Alí que veo en ti En mi dolor Sé que dos kilómetros atrás Mis fantasmas ¡Suscríbete al canal!